Feliz Navidad Y demos gracias al pasado Feliz Navidad Y abre las puertas al amor Que sentirás tanta ilusión Que no habrán palabras para ti Para expresar tanta emoción, mi amor Feliz Navidad Para los seres del mundo En esta noche de paz Feliz Navidad Dice una noche de estrellas Ilumine tu andar Feliz Navidad Allá en el cielo como en la tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Yo te deseo de corazón Juramos todas nuestras manos Que un nuevo año va a empezar Y demos gracias al pasado Feliz Navidad Y abre las puertas al amor Que sentirás tanta ilusión Que no habrán palabras para ti Para expresar tanta emoción y amor Feliz Navidad Para los seres del mundo En esta noche de paz Feliz Navidad Y que una noche de estrellas Ilumine tu andar Feliz Navidad Allá en el cielo como en la tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad En esta Navidad, mucha felicidad En esta Navidad, mucha felicidad En esta Navidad, feliz Navidad Allá en el cielo, como en la tierra Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad